Cuba Información Los grandes medios de comunicación han mostrado tres hechos recientes como la prueba definitiva de la marcha inexorable de Cuba hacia el capitalismo, la inauguración de la primera línea de cruceros con Estados Unidos, la filmación de la película de Hollywood Fat and Furious y la pasarela de Chanel en el Paseo del Prado de La Habana, dirigida por su modisto Karl Liefer. Jamás se había hablado tanto en la gran prensa generalista acerca de un desfile de la casa francesa de modas Chanel. Y uno de los aspectos más chocantes y hasta ridículos de las notas de prensa es que casi todas mencionan en tono de crítica a las autoridades cubanas que la población no pudo presenciar el desfile porque las calles estaban cortadas. Vamos, como si la presentación de las colecciones de Chanel fuera un acto abierto al público en cualquier lugar del mundo menos en La Habana. También causan risa los comentarios en no pocas noticias acerca de la imposibilidad de ser comprados en Cuba los vestidos exhibidos, algunos de 10 mil dólares, como si los periodistas que las escriben, la mayoría contratados en absoluta precariedad laboral, sí los pudieran adquirir. Cierto es que los cortes de calles por el desfile de Chanel o por la filmación de la película Rápido y Furioso han provocado reflexiones críticas dentro de Cuba, la mayoría, por cierto, desde las filas revolucionarias. En cualquier caso, con sus debates y contradicciones, el regreso de las celebridades a La Habana no deja de ser parte de una estrategia para el impulso del turismo en Cuba y para recibir importantes dividendos que el país tanto necesita, aunque sobre esto no leamos una línea en las crónicas de la gran prensa internacional.